Cuando se dieron a conocer a aquella gente Solo por mí, disfrutando de la fama mundialmente Pero la vida, como la rueda, da muchas vueltas Y con otra orquesta, muy famosa, voy a cantar Y ella les enseñe, como lo hacen Cómo se canta con el agua y con sabor Hoy lo dudo, que si mis iban pa' arriba Lo están diciendo, lo comentan en la esquina Que Frankie Ruiz, ya que son ya está en mi vacina Está de acuerdo que es mi buena, mi mercancía Ahora que me han cuidado, conmigo no se meta Ay, no se meta Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Oigan, señores, tengo el cuidado Y que conmigo sí no se meta Señores, soy Frankie Ruiz Y vengo con mi propia casta Ahora que me han cuidado, conmigo no se meta Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Le van a enseñar a aquella gente que se pasa criticando Y que dijeron que yo solito No le voy a poner porque soy un loquito Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta ¡Sí! ¡Más mal! Oigan, que equivocado está esa gente ¡Sí, señora! ¡Vivir! 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 ¡Viv! 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 Uv! ¡Viv! 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 Conmigo no se meta No se meta Le van a vencer Un momento a mí, cantando estoy con mi orquesta Hoy ahora me importa que sigan hablando, pero sí me aseguro Y que para adelante yo sigo mi hermano, y que sigan hablando Ahora me tocan bien, cantando, soy con mi orquesta No se me están Hoy ahora me importa que sigan hablando Y que sea seguro Y que para adelante yo sigo mi hermano, y que sigan hablando Ahí Y que para adelante yo sigo mi hermano, no se quita Ahora me tocan bien, cantando, soy con mi orquesta Y ahora sí, yo estoy ganando Y que para adelante yo sigo mi hermano, no se quita Y ahora sí, yo estoy ganando Y ahora sí, yo estoy ganando